En este vídeo vamos a ver el modelo de datos de Power BI, de Power BI. Modelo de datos es una base de datos relacional basada en tablas que tiene Power BI por detrás donde carga todos los datos que queremos presentar y sobre la que trabaja. Lo primero que veremos es cómo hacer relaciones, traeremos con Power Query las tablas al modelo de datos y cómo hacer relaciones entre ellas, que nos detecta relaciones automáticamente la mayoría de las veces va a ser más que de sobra con las relaciones detectadas automáticamente, pero habrá veces que tengamos que hacerlo de forma manual y veremos cómo hacerlo. También veremos cómo añadir campos calculados, por ejemplo, en la tabla en la que tengamos los detalles de órdenes de facturas y tengamos el importe y tengamos el descuento, pues podamos y tengamos la cantidad, pues podemos calcular el total de esa factura o de esa línea de factura multiplicando el importe por la cantidad por uno menos el descuento. También veremos que podemos traer campos relacionados, cuando hay dos tablas relacionadas podemos usar un comando que se llama related, related en español y traer un campo de una tabla a otra, esto realmente no hace falta porque la visualización podremos elegir campos de cualquier tabla, pero nos facilita el trabajo porque nos permite traer todos los campos que vamos a usar a una sola tabla y trabajar solo con esa tabla, no tener que estar moviéndonos arriba y abajo a las otras tablas. También veremos que para unas funciones que tiene específicas Power BI, el modelo de datos de inteligencia de fechas, necesitaremos tener una tabla con todas las fechas continuas, o sea, si vamos a trabajar el periodo del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2020 deberemos tener todas las fechas, una y sólo una fecha en esa tabla, ¿para qué? Para que puedan trabajar unas funciones que nos permiten comparar un trimestre con el del año anterior, un trimestre con el anterior dentro del mismo año, calcular el total de ventas hasta el día en el que estamos en un año determinado, pues para todo eso, que es una cosa más avanzada, vamos a ver cómo hacer una tabla de forma automática, una tabla de fechas, una tabla de fechas que nos incluirá años, meses y días y a la que podemos añadir trimestres y cualquier otro campo que queramos con fórmulas. Bien, esta tabla de fechas establece una jerarquía de fechas y esta jerarquía de fechas que se crea automáticamente cuando la arrastremos a una visualización nos permitirá navegar, entrar en un gráfico, en una visualización entrar de años a meses, de meses a semanas, de semanas a días y hacia arriba o de años a meses, perdón de años a trimestres, de trimestres a meses y de meses a días, depende de los campos que añadamos a esa jerarquía, normalmente son años, trimestres, meses y días. Bien, por otro lado veremos que podemos hacer jerarquías con casi cualquier campo, podemos hacer jerarquías categoría producto, de forma que podamos ver, navegar dentro de un gráfico primero por las categorías y luego entrar a ver los productos, pero incluso campos que no tengan nada que ver, por ejemplo país y categoría, y que podamos ver en un gráfico primero los países a un nivel y entrar dentro, dentro de cada país las categorías que se han vendido. Bien, también veremos cómo usar una columna para ordenar otra, por ejemplo si queremos ordenar una columna por un orden que no sea ni alfabético ni numérico, podemos quedarnos otra columna con el orden que precisemos y decirle a Power BI que nos ordene la primera columna por la segunda. También veremos cómo ocultar campos y tablas en la visualización de gráficos, ¿por qué? porque una vez nos hayamos traído los campos a la tabla que queramos igual nos interesa que la visualización de gráficos solamente se vea esa tabla con los campos que vamos a usar y es mucho más cómodo. Luego ya pasaremos a una cosa que le da una gran potencia al modelo de datos, que es un lenguaje se llama DAX y lo que se llaman medidas, medidas son unas fórmulas que nos permiten calcular cosas sobre los datos que tenemos, realmente es lo que hay detrás de una tabla dinámica de Excel, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a Excel que nos ponga en una tabla dinámica los datos de ventas y que nos resuma por categorías, él está creando una medida que es el sumar todos los datos para una categoría concreta, de hecho las medidas, su valor se calcula en función del ámbito, en función de dónde están puestas, el ámbito en una tabla dinámica, una tabla con filas y columnas, será que, por ejemplo, digamos que tenemos categorías en las columnas, perdón, en las filas y fechas en las columnas, pues la celda que esté en la primera fila y en la primera columna estará en el ámbito de la fecha que haya arriba de la primera columna y la categoría que haya a la izquierda de la primera fila, la segunda pues está en la primera columna, será la misma fecha pero el ámbito habrá cambiado porque será la siguiente categoría, de hecho en el ámbito se incluye también los filtros, o sea, si hacemos una tabla y decimos fechas arriba, categorías en las filas y un filtro para un cliente específico, eso también lo tendrá en cuenta y nuestras medidas de DAX tienen en cuenta esta, este ámbito, perdón, para calcular el valor, también veremos que se pueden calcular medidas a partir de otras medidas, o sea, no solamente con los campos que tengamos las tablas, sino que una vez hayamos construido una medida, podemos coger y crear una medida que la utilice para calcular lo que sea. Hablaremos de que hay medidas implícitas y explícitas, las implícitas son las que no hacemos nosotros, las que hace directamente Power BI cuando hacemos una tabla dinámica, por ejemplo, ponemos lo que he dicho las categorías en las filas, las fechas en las columnas y arrastramos el campo valor de la factura. Para eso Power BI crea una medida que resume según la fila y la columna, pues es una medida implícita, aquellas medidas que creamos nosotros son medidas explícitas. Y luego para acabar este módulo hablaremos de algunas funciones que nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, si un campo tiene valor nulo, por ejemplo, porque no para el año y la categoría en la que lo ponemos en la tabla no hay datos, para que no de un error de sin datos, pues podemos utilizar las funciones si, no o si es blanco, es decir, que si es blanco que no muestre nada, entonces no saldrá nada. Y en la misma línea tenemos la función divide, que es como dividir, lo único es que si en vez de utilizar la barra de dividir utilizamos la función divide, lo que conseguiremos es que si el denominador no existe, no nos dé un error dividido por cero, sino simplemente que no aparezca. Bien, con esto acabo la introducción al módulo del modelo de datos, donde veremos las bases del modelo de datos para luego presentar los datos en forma de visualizaciones que nos den la información que queremos.